Estamos en el barrio Sarubi, haciendo un relevamiento casa por casa de una encuesta larvaria, ya que hace una semana se identificó, gracias a un vecino que llevó un mosquito adulto a la departamental, se identificó que era Ezecipti, el inspector Pedro Arellano, que es el entomólogo que realmente analiza las muestras, concurrió a la casa, encontró también larvas en una maceta, y bueno, de aquí en más se implementa esta estrategia de perifocal, realmente concientizar a los vecinos de la zona donde se encontró esas larvas, y bueno, y verificar que realmente otras casas no estén infectadas con estas larvas de Ezecipti. Que de boca en boca, tú, si ves que el vecino de al lado no está cumpliendo con el descacharro, tú puedas explicarle, realmente vecino, estamos ante una epidemia de dengue, hay un brote en Montevideo, tenemos que evitar que acá aparezca el dengue, la forma de evitar que eso aparezca es eliminando solamente los criaderos. Le encontramos en una maceta y en un tanque, hay gente que va, por ejemplo, al Chuí, a otros lugares, que es probable que haya venido en un auto, el mosquito. Ahora, el mosquito está presente en todo Maldonado. Lo que estamos haciendo ahora, bueno, verificando que los vecinos hayan descacharrizado bien, y bueno, y verificar a ver si podemos levantar alguna larva más para ver si está el mosquito presente. La gente piensa que realmente ahora llega el invierno, las bajas temperaturas no matan al huevo, realmente el huevo puede resistir hasta entre 7 meses y 2 años, esperando las condiciones ambientales propicias para que ese huevo se desarrolle en larva. Entonces, esto es una acción donde tenemos que trabajar todo el año, hacer el descacharro y seguir concientizando a la población de que esto es el mosquito Ezecipti que llegó para quedarse y transmite el dengue, el chikungunya, la fiebre amarilla y el zika.